itinerario indiano a lo largo de los siglos 18 y 19 muchos catalanes emigraron a américa con la esperanza de hacer fortuna algunos se quedaron otros volvieron con un pequeño capital y unos cuantos se hicieron ricos son los indianos algunos de los cuales a su regreso a la patria financiaron la industrialización catalana fue el caso de la maquinista terrestre y marítima empresa fundada en barcelona en 1855 que se estableció en san andreo a partir de 1917 la tradición oral refiere el origen del barrio de los indianos al retorno de emigrantes catalanes a barcelona tras la independencia de las colonias españolas caribeñas 1898 aunque no existe ninguna evidencia documental que permita corroborarlo huertas clavería en el libro tots el barris de barcelona explica que tras la pérdida de cuba algunos indianos se instalaron en el barrio donde construyeron sus casas de estilo colonial como la villa jazmines 1920 hoy en día la única torre superviviente en el barrio según la tradición popular fueron los indianos los que bautizaron las calles donde construyeron sus casas con topónimos cubanos en 1931 el ayuntamiento republicano urbanizó la zona creando nuevas vías pero respetó los nombres de las calles años más tarde añadieron al nomenclátor del barrio un puñado de nombres evocadores del mundo caribeño que han bautizado nuevos espacios urbanos el distrito de san andréu forma parte de la red de municipios indianos de cataluña formada por municipios que comparten un pasado común de relaciones históricas con el continente americano y un notable patrimonio cultural material e inmaterial que lo atestigua los críes de las comunidades nochanes que Turns Iván destruyeron sus casas muy